Esta iniciativa de poder hoy hacer un pequeño curso o un curso de RCP con policías que ya tienen actividad, que son policías de la décima, de Maipú en este caso, pero la idea es seguir haciéndolo con varias comisarías más. Para nosotros es muy importante, lo hablábamos recién, en muchas ocasiones es el policía quien llega primero a un evento lamentable o una persona que ha sufrido algún accidente o alguna persona que ha sufrido algún problema de salud como un paro cardíaco o alguna situación similar. Generalmente la policía la que llega está ahí cerca, entonces la idea es que ese policía esté capacitado a lo mejor para salvar una vida. Así que agradecerle muchísimo a la gente del servicio coordinado que nos ha facilitado sus instalaciones y bueno, la idea es seguir potenciándolo. Es un honor para nosotros hoy darle capacitación a nuestra policía. Somos equipo con la policía de Mendoza, trabajamos en la calle codo a codo y necesitamos que nuestra policía nos dé una mano ante un evento de primera causa de muerte en gente joven y de mediana edad de nuestro país que es la muerte súbita, paro cardiorrespiratorio de origen cardiovascular. Con esto vamos a lograr de que tengamos un efector de primera línea que nuestro policía haga RCP en la calle y ante la llegada de nuestro móvil completemos el trabajo para tratar de salvar esa vida de ese paciente que se nos murió y que tenemos que tratar de recuperar. Estamos orgullosos de que nuestra policía empiece a capacitarse y siga capacitándose con nosotros y bueno, es el puntapié inicial para que de aquí en más todas nuestras fuerzas públicas puedan capacitarse y colaborar con esta tarea que es salvar una vida.